Y continuamos en oración con la Virgen de Satanudos, mirando esa pintura hermosa. Sabemos que ese título de Satanudos quiere decir desatar, desarmar, borrar. La pintura nos muestra a la Virgen actuando bajo la fuerza e inspiración del Espíritu Santo, que está sobre ella en forma de paloma. Está rodeada de ángeles que le asisten, pues ella es la reina. A su izquierda un ángel le alcanza la cinta llena de nudos. A su derecha otro ángel recoge la cinta ya desatada. La Virgen de Satanudos es una advocación de la Inmaculada Concepción, con la luna bajo sus pies. Ella no solo desata los nudos, sino que aplasta con su pie la causa de todos ellos, la maldita serpiente, fomentadora del pecado. En la parte inferior del cuadro, un ángel guía a un hombre por la oscuridad de la vida. Vamos a pedirle especialmente a ella, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que sea ella, esa madre hermosa, que desate todos esos nudos, que permitamos que le abramos nuestro corazón. Que abramos ese corazón a ella, para que en su advocación sea ella la que abra, la que desate todos esos nudos. La Virgen quiere ayudarnos, pero requiere nuestra humildad, para dejarnos llevar de la mano. Hay que saber que estamos en batalla espiritual, que el demonio no puede contar, no puede contra el Hijo de María, Jesús, y anda tras sus otros hijos. ¿Quiénes son los hijos de María? La Biblia nos dice, entonces despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Pero mientras seamos hijos fieles, el enemigo no podrá vencernos, ya que Mamita María es nuestro refugio seguro. Por eso, vamos a pedirle a esa Mamita María de Satanos, que le abramos nuestro corazón, para que ella entre y desate todos esos nudos de envidia, de rencor. De todo, de toda mala intención, de todo lo que tengamos en nuestro corazón, ante nuestra familia, ante nuestros hermanos, ante todos los que estén cerca de nosotros. Mamita María, acoge tantos matrimonios en conflicto, tantas mentes perdidas. Desata esos nudos de tinieblas. Ayúdanos. Quita tanto miedo por esta pandemia en cada uno de nosotros. Aleja, desata esos nudos y que jamás se vuelvan a unir. Amén. Gracias, Virgencita. Gracias por ser tan hermosa, bondadosa y misericordiosa con nosotros. Ave María purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberle ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Santísima Virgen María, la que desata los nudos, te ofrecemos esta novena pidiéndote las siguientes intenciones. Y allí, ustedes los que nos están escuchando y siguiendo, coloquen sus intenciones. Y desde aquí, colocamos las intenciones generales. Para que el Dios de Israel nos dé la gracia de que el virus sea eliminado de la faz de la tierra. Y para que pierda todo poder de contagio entre los hijos del Padre eterno y poderoso. Para que nos sane, salve y libere a tantos enfermos. Para que la luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo, resplandezca y tome poder sobre nuestra patria Venezuela. Para que les sea permitido al Arcángel San Miguel y sus ángeles combatir en Venezuela contra los hijos de la oscuridad y ganar la batalla. Para que la Santísima Virgen, bajo la advocación de desatanudos, desate los nudos de idolatría, de falta de fe. De desagradecimiento al Señor Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. De desunión familiar, de amor al prójimo, de deshonestidad, de prácticas y rituales de brujería y hechicería. Para que sean desatados todos los nudos de conflictos que impidan la paz, armonía y bienestar entre los matrimonios. Entre cada uno de esos esposos, hermanos. Entre cada familia de Venezuela y del mundo entero. Entre cada uno de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Y sobre todo, en nuestros corazones, para que haya gran conversión espiritual. Amén. Seguimos entonces en este segundo día de esta gran novena a la Virgen de Satanudos. Segundo día. El ángel le respondió. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Dios, Espíritu Santo, el que fecundó el vientre purísimo de María para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, naciera como hombre, debido al pecado original que no tenemos la posibilidad de nacer santos. Pero desde el mismo momento en el que somos bautizados, acto por el cual se nos libra del pecado original. Nuestro objetivo debe y tiene que ser el alcanzar la santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora, la que desata los nudos. Dios, Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú, que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones, con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, y lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones, y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén. Oración de consagración a María Señora y Madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a Ti, y todos los que en estos momentos nos siguen se consagran a Ti. Con filial afecto te ofrecemos en este día cuántos somos y cuánto tenemos, nuestros ojos para mirarte, nuestros oídos para escucharte, nuestra voz para cantar tus alabanzas, nuestras vidas, nuestras vidas para servirte, nuestro corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que hago, y coloca junto a tu corazón inmaculado, colócalo junto a tu corazón inmaculado, ya que somos todos Tuyos, Madre de Misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón. Guárdanos y protégenos como posesión tuya. No permitas que me dejes seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enseñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que todos podemos superar con la ayuda de la gracia, y que agradezca siempre a Dios por mi existencia, y por la existencia de todos los que seguimos esta santa novena. Ilumínanos para que no desechemos al Creador por las criaturas, ni nos apartes del camino que Él pensó para todos nosotros. Amén. Madre, Madre de Satanudos, te damos gracias porque nos permites estar aquí junto a ti, pidiéndote y colocándote todas las intenciones. Por eso te pedimos que nos bendigas, Madre hermosa, Madre bondadosa y preciosa. Desata todo lo que haya para que nuestro corazón esté unido a ti y a tu amado Hijo, y danos tu bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. No se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Feliz y bendecida noche para todos.